Tu recuerdo es mi corazón Cada vez que te recuerdo Sufro y lloro por ti Aún no puedo olvidarte Siempre pienso en ti Aún no puedo olvidarte Siempre pienso en ti Como extraño tus besos Y tu dulce sonrisa Mi sufrido corazón Siempre reclama por ti Como extraño tus besos Y tu dulce sonrisa Sufrido corazón Siempre reclama por ti Amor Porque siempre vivirás sin que recuerdo Sufro y pensamiento Una vez que te recuerdo Sufro y lloro por ti Aún no puedo olvidarte Siempre pienso en ti Aún no puedo olvidarte Siempre pienso en ti Como extraño tus besos Y tu dulce sonrisa Y tu dulce sonrisa Y tu dulce sonrisa Y tu dulce sonrisa Y sufrido corazón Y sufrido corazón Siempre reclama por ti Como extraño tus besos Y tu dulce sonrisa Y sufrido corazón Siempre reclama por ti Siempre reclama por ti Sí Y siempre reclama por ti Al secreto se vuelve Como sabón Para todo el Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video